¿Qué tal mi gente? Esto es para mear y no chargota y es que María Patiño al final le da la razón a Antonio David Flores y ahora van saliendo cositas sin querer, este es el tema, al final cuando se va con la mentira por delante sin quererte sale la verdad y ella misma reconoce que algunas veces ha dado informaciones que sabía que eran falsas pues porque su amigo, amiga o el guión lo había dicho. Así que atentos porque es que en este corte está Kiko Matamoros súper enfadado defendiendo a su hija con lo que se está haciendo en Supervivientes contra ella como que la han utilizado, recordamos que en el primer día de estreno ya lo dijo como que la habían utilizado, o sea lo que es la productora de Supervivientes para hacer un poco el juego con lo de Mako, que no sé qué, no sé cuánto y al final lo único que ha servido es para en vez de meterse la gente en el bolsillo sí, tener rating, tener audiencia de Supervivientes pero por contra ella le ha afectado para mal en el reality, cosa que ella ni pensaba entrar así según Kiko Matamoros ni nada por el estilo pero vamos a ver este momento porque es muy interesante Kiko Matamoros explota, habla sobre todo esto y ya luego María Patiño reconoce por un tema de las campos que alguna vez han mentido para apoyar una información de una amiga a sabiendas de que era falso con lo cual esto os quedaría la razón a que el tema de los carteles fue una invención los carteles de Málaga que ponía Maltratador, Antonio David Flores, recordáis, ¿no? con lo cual una vez más se le escapan y comete el error porque es que es lo que os digo, tú puedes mentir un día y que no se te note ese día pero al final las cosas salen sin querer a una compañera voy a buscar una golosina porque de verdad y retorcer la verdad ahora mira a Chelo apunta de quien no que le sigue haciendo las uñas cuando se sentó ahí y todo madre mía por los avisos y los primeros interesados en que tú no lo defendes Chelo, por favor bueno, lo que me hace gracia ahora de este nuevo Salvador y claro, no tienen los recursos que tenían antes es que antes tenían todos pinganillos ya no hay pinganillos o sea, intervienes permanentemente oye, mira tu cámara Kiko Matamoro creo que se lo va a decir ahora, ¿no? no me acuerdo el nombre ahora mismo del director Valdepera Valdepera le dice Kiko Matamoro mira tu cámara que es la de enfrente, ¿no? antes tenía el pinganillo ahora ya no no tienen juez claro, es que las cámaras que tienen ahora no tienen el punto rojo ahora ya no tienen el punto rojo ahora ahora pincha en la que quieren son cámaras más modernas de estas de de youtuber prácticamente y listo, ¿no? Kiko, mira enfrente de ti ¿qué es tu cámara? porque no entraba en conflicto exacto y no os daba el juego Ana, cotillas en el chat qué gracioso ¿qué querías? ¿eh? en el paripeque que os habíais montado el íntimo amigo de tu hija y efectivamente y efectivamente yo estuve de acuerdo porque no me gustaba el juego que estaba haciendo y cómo se plegaba al discurso mayoritario de los demás sin poner en consideración en un platón lo que estoy diciendo yo aquí que la estabais utilizando eso eso ya lo denunció el día anterior pero tú conozco y lo seguís haciendo pero tú conozco y seguís llamando a la gente wow eso es verdad eso es verdad y anoche habéis llamado a mucha gente wow para decirle que no me den información pues la tengo tengo información de sobra wow, está cabreado de verdad ¿eh? o sea le ha llamado mucha gente diciendo que oye que me ha dicho la productora o que me ha dicho Telecinco o que me ha dicho Mediaset que no te pasemos información que lo sepan ¿no? claro le llega esa información y se pone aún más cabreado en plan bueno ahora ya me habéis cortado un poco las alas ¿no? la información que yo tenía por aquí y por allí como que ya le estáis diciendo a la gente de mi entorno que no me pase información para reventaros padre coraje pone así que si queréis un pulso lo tenéis wow ya ya está bien ¿quieres agua? ya está bien Kiko ya está ya está lo ha dicho claro ya está bueno un momento podéis callaros todos he visto usando alba por un vaso de agua un poco podéis callaros exactamente ¿ahora qué pasa? no tengo tiempo para leer madre mía esto es un show esto es un show vuelve el show no queréis esto pues esto es lo que tenéis esto es lo que tenemos yo os lo cuento encantado a ver yo lo entiendo pero ahora ahora viene el momento de María Patiño que también me han utilizado para decir esta información ahora viene ese momento en el que María Patiño pues bueno se le va se le va se le va y estaba clarísimo que al final le tiene que dar a Rosa Antonio de Flores vamos con el asunto del documental me refiero ya sabéis como que se inventa noticia y en fin lo que más gracia me hace es que le dice que Chelo tú que eres muy veleta Chelo que tú eres muy veleta perdona si se te conoce bueno se te echa mucho en cara por redes sociales precisamente eso de un día para otro de defender a Antonio David que no me vaya a hacer cambiar de opinión el día siguiente sí porque ahora ha visto la verdad con Camila Kiko ha dicho una cosa que a mí he flipado ha dicho hasta ayer por la noche estuviste llamando a gente para desprestigiarme pero tengo toda la información cuidado eh cuidado o sea y no te da miedo bueno miedo no es la palabra no te preocupa contar esto y ponerlo sobre la mesa que además yo soy muy partidaria de sacar todo o casi todo no te preocupa que pueda afectar a tu hija que está todavía lo que le afecta es la manipulación que han hecho con ella el juego sucio que han hecho con ella la utilización que han hecho de ella eso es lo que es verdad es verdad que le puede afectar como dice María Patiño le puede afectar al final dice bueno si vamos a tener a un hombre cabreado delante de 40.000 personas viéndolo un millón de espectadores porque al final un millón de personas pincharon el primer día de estreno no he visto en el día de ayer bueno lo tenemos por aquí 247.000 evidentemente pues bueno ya van bajando de ese millón de espectadores visualización a 247.000 ya va bajando pero bueno vamos a ver vamos a ver evidentemente claro que le puede afectar dirán bueno un hombre aquí delante de 250.000 un millón de espectadores o lo que sea de visitas ya me entendéis totales todos los días pues al final que queréis que os diga pues prescindimos de Laura Matamoros creo que le puede afectar para mal evidentemente que no se preocupe de nada que se preocupe de sus hijos de su vida de su bienestar que descanse y que no vuelva un puñetero platón el tiempo que pueda y ahora y ahora os repito parece mentira que seáis tan torpes con la de años que he trabajado con vosotros de no conocerme y os lo dije y os lo dije no voy a ir y me voy a callar muchas cosas que estoy viendo pero como habéis persistido en el juego como hasta en el último día seguíais jugando succión no me voy a callar y lo diré aquí en un juzgado o donde lo tenga que decir si tenéis huevos demandadme y os lo voy a sacar todo de allí listos tú viste el programa ayer Chelo wow ahora se moqueando ¿sabes lo que dijo ayer Matamoros? ¿puedo contar por qué no vi el programa? no, no, eso no me interesa ¿sabes? ¿qué te interesa entonces? ¿sabes lo que contó ayer Matamoros? ¿y por qué estamos? no, yo sé lo que ha pasado con Laura porque Matamoros está diciendo lo que ha pasado con su hija ¿tú conoces ¿sabes qué le ha pasado? ¿por qué Matamoros se siente defraudado sobre todo con Alejandra? porque no le ha contado esta tarde y creo que ayer también no le han dejado ir a ver a su hija le han entre otras cosas a Laura ¿a Laura qué le ha pasado? pues mira simplemente con lo que me ha contado Matamoros antes de cómo se siente de lo que la han manipulado yo me puedo imaginar cómo está Kiko porque sabe perfectamente cómo es su hija ¿se llama la atención que Alejandra no haya defendido a Laura? sí claro que sí porque se supone que Laura y Alejandra eran amigas por lo menos antes de que fueran Laura a supervivientes Alejandra y Laura se llevaban muy bien ¿y te llama la atención que Terelu se haya acercado a Macoque? lo he dicho antes cuando me has preguntado me llama la atención el silencio de parte de las campos respecto a este tema ¿por qué? porque muchas veces Terelu ha hablado de la relación de Alejandra y Laura más clara no te lo puedo decir te puedo callar un poco que estaba intentando terminar la frase estoy diciendo lo que pienso y a partir de ahora lo que yo pienso lo voy a decir ¿os guste o no? que vayan contra él pero realmente que o sea lo único que está haciendo es que no le parece bien o sea yo no creo que le pueda caer una demanda a Kiko Matamoro no está haciendo nada está dando su opinión sobre el reality sobre lo que están haciendo con su hija y que lo está viendo injusto pero no pueden ir contra él o sea legalmente no pueden ir contra él dice que de un día para otro como diciendo que nos han quitado hasta el nombre que están muy es verdad que están están muy pendientes de cómo les van evidentemente están muy pendientes de cómo les va es que aparte de lo que han manipulado públicamente que la gente ya creo que es bastante consciente del juego que se han traído en ese formato que desgraciadamente ha cambiado para mal porque esto lo que decía antes a Bulldog y ahora lo lleva a cuarto desgraciadamente en esta primera edición de cuarto ha cambiado para mal es bastante menos creíble yo la verdad que no he notado la diferencia la verdad para qué os voy a mentir y sabéis que soy muy mijita fijándome en esto en lo otro o sea los mismos problemas de todos los años estafa porque han cambiado esto de aquí y de allí en la prueba riñen más ángel cristo hay otros que dicen que riñen menos en fin estoy viendo lo mismo de todos los años como que trato de favor a uno sí a otro no lo que sucede y bastante sorprendente determinada información que allí se maneja bastante sorprendente que se silencien es que cambian los directivos da igual que cambie de directivos y al final los que lo llevan lo llevan bien y son los mismos de siempre o sea los trabajadores realmente son los mismos momentos en los que familiares están en la intimidad con concursantes y la gente no sepa que eso ha sucedido pero luego haya respuestas y haya reacciones que dice bueno ya está capaz de irse tu padre y ahora se fabrica un coco y habla de aislamiento y habla de no sé qué y se victimiza cuando no estaba en esa posición antes de que viniera papá bueno pues todas esas cosas que son tan evidentes creo creo que para el espectador medio es un poco fraudulento y es un poco pero a mí me gustaría a mí me gustaría más incidir en el tema como personal pero no porque yo tenga miedo a cuestionar o criticar un determinado forma de trabajar pero sí que siento más cómoda en el tema de las relaciones pues Laura Macoque Las Campos porque hubo una cosa que además no hemos podido hablar tú y yo pero que ahora viene lo que lo expuse en mis redes sociales y fue casi al principio del programa que para mi sorpresa a mí en su día me utilizaron para contar algo que no era real ojito lo voy a poner ahora a velocidad normal a mí me utilizaron dice ella lo hizo porque le dio la gana Las Campos responsabilizando a Marta de un veto en una peluquería algo que con el tiempo averigüé que la persona que había dicho que no quería que entrara a Marta en esa peluquería era Macoque y realmente es algo que públicamente no he podido decirle pero la porlote la tapó la fijaros ellas escudan me utilizaron no me utilizaron no si a ti te llega una información y tú no la tú personalmente no la has contrastado no la des no la des así a la ligera pues nada la va a destapar pero mira ahora la va a destapar María Lorena no se va a callar un momento es que tengo está Camila aquí ahora Lorena Morlote está cabreada claro ahora ya no se lleva con Macoque y ahora lo que haga falta y aparte es que le gusta la televisión que tonta no es dice que si queréis haceros los pies yo es que tengo muy mal los pies no 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 pero los tecos fatal no se puede ni hacer que sí que no que los tecos fatal venga Vistó sácatelo por favor quítate que tienes menos trabajo que lo que tienes en los pies en este me falta un dedo pero este es que lo tengo fatal un dedo menos oye pues un dedo menos para colar me limpio primero los pies no voy a hacer los pies bueno como ya está con su rollo y su tontería pero bueno quería que vierais este momento primero bastante interesante el tema de Kiko Matamor bastante enfadado con la productora de Cuarzo de Superviviente que es quien lleva ahora bueno este reality por primera vez y como habéis visto la propia María Patiño reconoce que ha dado informaciones falsas ya sea sobre las campos sobre quien sea auspiciada por Mako que todo lo que queráis pero si tú no has corroborado la información tú no puedes coger la información venga lo que sea o sea a mí hay mucha gente que me da información por privado que es bestial pero yo si a mí no me dan pruebas yo no la doy o sea es que podría hacerme todos los días pero vamos exclusiva pero es que si yo lo sé pero que es para que yo de verdad queréis que yo voy a dar una información que me pasáis por privado sin yo contrastarla o sea me parece absurdo no no pero de verdad que yo lo he visto me da igual dame las pruebas dame fotos dame vídeo dame algo dame un enlace web en fin pues es un poco lo que le ha pasado a María Patiño que siempre ha vivido un poco de no tenemos límite me dan una noticia aunque yo sepa que es mentira la doy porque es muy potente a la hora de venderlo en fin al final lo que le da la razón es Antonio Aviflores de que se inventa la noticia vale bueno mi gente pues nada nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo chau 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 Gracias por ver el video.